Tenemos en línea a Marcelo D'Alessandro, el Secretario de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires. D'Alessandro, ¿cómo le va? Buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo andan? Bien, muy bien. Bueno, estábamos hablando de este allanamiento y estas 300 entradas que serían en principio originales. Estamos a menos de un día ya de esta superfinal. La primera pregunta es, ¿ya se ha cotejado, se ha corroborado que estas entradas son originales? Sí, en principio las entradas son originales. Se está investigando porque evidentemente hay una convivencia de algún directivo porque salen entradas nominadas, más allá de que los nombres son falsos. También en el operativo, en el allanamiento, se ha secuestrado más de 10 millones de pesos. ¿10 millones de pesos? Exactamente. Por eso, esto es importante porque venimos trabajando fuertemente, no solo en la lucha contra los barras, con el programa de Tribuna Segura, que viene siendo muy... hemos podido encontrar a 54 fugitivos de la justicia, no solo con la tecnología de reconocimiento facial. en la Cámara también trabajamos muy fuerte con la Fiscalía General de la Ciudad de Buenos Aires en atacar la economía del delito de estos grupos mafiosos, que como se verán, son millonarios, ¿no? Claro. Hace un mes pudimos ir por ley de marca con el secuestro de un montón de camisetas falsas en la marca, que afectaba, como te decía, la ley de marca, por un valor de 15 millones de pesos, y esto estaba ligado a la traducción en este caso, con la reventa de entradas, se secuestraron más de 10 millones de pesos, 15 mil dólares y unas 300 entradas, que lo que nos da es la punta del hilo para poder seguir investigando y desembarañar esta mafia que existe alrededor de la reventa. Ahora, estamos ante un hecho gravísimo, Alessandro, estamos hablando de 300 entradas originales, usted decía recién con nombres falsos, 10 millones de pesos, 15 mil dólares, entre otras cosas, ¿y qué pasa con el jefe de la barra de River? Allí es donde se encontró todo esto, en San Miguel, ¿qué pasa con este hombre? Hay dos domicilios allanados, está todo a disposición de la justicia, por supuesto esto recién empieza, estamos en víspera del superclásico, y la investigación sigue, y si la justicia así lo determina, con las pruebas que se están aportando de la investigación y que surgen de los allanamientos, seguramente habrá más allanamientos y órdenes de detención. Marcelo, estos más de 10 millones secuestrados en San Miguel, en la casa en principio de Héctor Godoy, el presunto jefe de la barra de River, ¿se puede saber si fue la recaudación de venta de entradas para el partido de mañana, o ya viene de antes? No, sin lugar a dudas tiene correlación directa con lo que es la actividad de reventa de entradas, esto es en el marco de una investigación mucho más amplia, que termina con los dos allanamientos que se realizaron hoy, y el secuestro de estas sumas millonarias, y las entradas, y el secuestro de las entradas para mañana superclásico. Marcelo, ¿cómo es posible que se impriman entradas oficiales, originales, con nombres truchos? Bueno, evidentemente está la connivencia de algún directivo, me animo a decir esto, no es resguardar nada de la investigación, porque no hay manera que se puedan imprimir entradas nominadas, cuando digo nombres truchos tiene que ver con que no van con la persona que los utiliza, agarran listados con nombres, apellidos y DNI, y eviten las entradas nominadas con esos nombres, pero nada tiene que ver con los que después irían a la cancha. Ahora, ¿es posible hacer esto sin la connivencia de un dirigente? No, no, para nada, sin lugar a dudas, es imposible, por eso lo enmarcamos, así como hay dirigentes que están muy comprometidos, y hay dirigentes que trabajan codo a codo para erradicar este tipo de actividades, y a estos mafiosos, hay otros que son conniventes con ellos, los veíamos el otro día en los eventos violentos de All Boys, como dentro del campo de juego había una persona que filmaba, insultaba y amenazaba a los dirigentes de Atlanta, y no cualquiera puede acceder a un campo de juego. Esto, alguien le facilita esa entrada, ahora estamos viendo un negocio millonario, donde a través de una investigación muy profesional de la policía de la ciudad, encabezada con la Fiscalía General, en este caso el doctor Broto, se pueden secuestrar estas sumas millonarias, y entradas originales, con lo cual volvemos a ver la connivencia de algunos dirigentes. ¿Se va a indagar a los dirigentes de River? ¿Hay una decisión con respecto a esto? Ya, esto está en manos de la justicia, la verdad que, como te digo esto de todos los indicios, se sigue investigando, no hay todavía la identificación de alguno de los dirigentes específicamente, pero vuelvo a repetir, la justicia es la que determinará cuáles son las medidas a seguir. También tengo que destacar, en este caso el presidente de River, se ha puesto a disposición para colaborar con todo lo que tenga que colaborar o aportar para la causa, para develar esto. Marcelo, el Caverna Godoy, el presunto líder de la barra brava de River, no tiene orden de captura. ¿Mañana tiene alguna prohibición de ingreso al estadio de River? Seguramente después de esto tendrá la admisión correspondiente. Ahora estamos en pleno proceso de la evaluación de todo lo secuestrado en los allanamientos y se determinará en las próximas horas. Ahora estamos llevando todo el material a la fiscalía del doctor Broto y ahí se tomarán las decisiones correspondientes. Marcelo, ¿ustedes creen que hay más entradas originales con nombres truchos para el partido de mañana? Sigue la investigación y no descartamos esa posibilidad. Ahora, si existen estas entradas con nombres truchos, ¿no se supone que en el partido de mañana lo que se va a chequear, a corroborar es el documento nacional de identidad con esa entrada y una vez que esto coincida, entonces recién allí se le dará ingreso al hincha a la cancha? Bueno, eso también se está trabajando. Hay una denuncia penal donde gente personal de UTEDIC ha recibido denuncias, amenazas, perdón, ha recibido amenazas, lo cual denunciaron también ante la fiscalía por parte de algunos barras donde le exigían que mañana 24 libere algunos molinetes para que puedan ingresar la cantidad de gente que ellos quisieran. Esto también es un tema ya más delicado, no quisiera profundizar en detalles, pero también está en proceso de investigación y va de la mano con esto. En San Miguel se secuestraron lo que vos recién contabas, Marcelo, el dinero, las entradas. ¿En Villa de Voto qué se secuestró para la investigación, de importancia para la investigación? También se secuestraron algunas entradas y algo de dinero. ¿Qué cantidad de entradas? En total sumaban unas 300 entradas aproximadamente. Ah, entre los dos domicilios. Sí, exactamente. ¿Y los 10 millones de pesos también es entre los dos domicilios o es solamente en San Miguel? Es más de 10 millones de pesos, no me acuerdo la cifra exacta porque vuelvo a repetir, están en el proceso ahora terminando con lo secuestrado en los allanamientos y unos 15.000 dólares entre los dos domicilios. D'Alessandro, muchísimas gracias por su tiempo. No, por favor, gracias a ustedes.